Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos escuchen y nos vean. Bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión y a nuestros seguidores de la plataforma iVox de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un programa especial dedicado a los Estados Unidos en el que abordaremos diversos temas políticos, estratégicos y también en sus relaciones con otros países. Para ello, contamos con la inestimable presencia de Fabián Moreno desde California. Muy buenas, Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos y estoy muy bien. Muchas gracias. Y desde la costa gaditana a Fulgencio del Hierro. ¿Cómo estás, Fulgencio? Hola, buenas tardes, un abrazo afectuoso, buenos días, un abrazo afectuoso a todos vosotros y a las personas que nos ven. Desde Cádiz, muy bien, estupendo. Hoy hay unos días un poco raros de temperatura, pero vosotros me habéis aportado una bocanada de aire fresca al puerto de Santa María. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Justo antes de darle al botoncito de grabación, hablábamos de la polarización política que hay en Estados Unidos y que yo creo que esto está contagiado a todo el mundo de esta polarización. Así que, Fabián, cuando quieras, introduces el tema. Bueno, tenemos que hablar sobre la polarización política en los Estados Unidos porque, a pesar de que ha habido una lucha por el poder entre los partidos políticos constante durante toda la historia de los Estados Unidos, y ha sido una lucha bastante grande, casi que feroz siempre, hoy es algo especial o en estos últimos tiempos. Y se debe precisamente a que hoy se enfrentan, o en estos tiempos, dos representantes. Biden, por un lado, y Trump, por otro lado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque el uno, Biden, representa al establishment, establecimiento. Y Trump se ha caracterizado, desde que ingresó en la política activa, por ser un hombre anti-establishment, o anti-establecimiento. Al establecimiento en los Estados Unidos se lo conoce también como estado profundo, y le dicen también el pantano, o el pantano de Washington, de Swamp. Entonces, es bueno entender, en primer lugar, qué es el establecimiento. Y para entenderlo, creo que lo mejor es ver lo que no es. El establecimiento no es el estado, porque el estado federal es la administración pública, la cual cumple funciones rutinarias en forma relativamente eficiente en los Estados Unidos, si las comparamos, por ejemplo, con las administraciones de los países hispanoamericanos. En términos generales, ahí en la administración pública, prestadora de servicios, no está el establecimiento y no hay mayor corrupción en el, digamos, en el estado federal. El establecimiento tampoco es el gobierno federal de los Estados Unidos, es decir, no es el presidente que es elegido cada cuatro años, ni son los secretarios de cada departamento que son nombrados por el presidente y aprobados por el Senado de los Estados Unidos. Y ellos forman el gobierno, que toman las decisiones de gobierno que conducen a la nación y también dirigen al estado. Pero, aunque el establecimiento tiene algo que ver con el estado, y también con el gobierno, no es ni lo uno ni lo otro. Digamos que el establecimiento en los Estados Unidos, y como decíamos antes del programa, cada país tiene su establecimiento, en los Estados Unidos tiene características importantes que es necesario que las tengamos en cuenta. El establecimiento es el que le hace la competencia al gobierno, es decir, es el que trata, y muchas veces tiene éxito, de gobernar en lugar del gobierno. Es el que intenta, por todos los medios, a su alcance, sustituir al gobierno, a la estructura del gobierno, para imponer sus decisiones en la sociedad y hacer que esas decisiones pasen como si fueran decisiones del gobierno. Que aún más, esas decisiones del establishment, que son del interés de los miembros que integran, o al menos de los que dirigen el establishment, también se hacen pasar como si fueran los intereses de la nación, cuando en realidad esos intereses son diferentes y en la mayoría de los casos opuestos a los de la nación. Hay que decir también que el establishment en los Estados Unidos tiene una fuerza fenomenal, por lo general superior a la del gobierno, es decir, tiene más poder que el presidente y sus secretarios, y sus funcionarios. Por lo tanto, en los Estados Unidos muchas veces copta al presidente y a muchos de los funcionarios del gobierno y los pone a su servicio. Es decir, el establishment muchas veces por medio de los funcionarios del gobierno, así no estén de acuerdo, impone sus decisiones. Ya hemos dicho que el establishment es una fuerza superior al gobierno ejecutivo, pero también tiene que ser superior al otro poder, que es el del Congreso Legislativo, el que hace las leyes, la Cámara de Representantes y el Senado, a los cuales muchas veces también impone su voluntad y lo hace aparecer como que la voluntad de los representantes de la nación, por ejemplo, de los de la Cámara de Representantes, es la voluntad de quienes eligen, pero en realidad muchas veces es la voluntad del establishment. Y naturalmente copta a esos representantes, a esos integrantes del Congreso. ¿Y cómo hace eso el establishment? En un sentido general se puede decir que lo hace a través de la corrupción, porque nada de las reglas de juego por las cuales actual establishment están en la Constitución. Todo está por fuera de la Constitución, o sea que escapa al control de la misma Constitución. En un sentido amplio, yo creo también que el establishment en los Estados Unidos se vale de las ideologías, ideologizando a los que lo sirven, muchas veces a los representantes de la nación, es decir, por ejemplo, a los de la Cámara, a los otros miembros del Congreso, deciden los asuntos sometidos a su consideración de acuerdo con ideologías y no de acuerdo con el mandato de los representados de los electores. Y la corrupción tiene que ver con el dinero, por supuesto también, porque las inmensas cantidades de dinero invertidas en las campañas electorales, para aquellos que salen elegidos, se tomen sus decisiones, pues se ven comprometidos con aquellos que invierten en estas campañas, en estas elecciones, y que muchas veces no son los electores. Y también ideologizan, y eso es lo principal, a los electores, para hacerlos inconscientes de que ellos son los representados y no las ideologías. Por eso los electores muchas veces piensan más en las ideologías que en los intereses y en las necesidades concretas que ellos tienen, y eligen por motivos pasionales relacionados con las ideologías. Bueno, eso por una parte. Y ahora hay que ver que esto del establishment es algo que no es algo anormal o extraño, sino que ya se, en todas las sociedades lo ha habido. Y uno de los fundadores, cofundadores de los Estados Unidos, que es John Adams, ya lo previó, ya lo vio adelante, antes de que esto sucediera. Y él ya en 1787, John Adams es el mismo que escribió las cartas de derechos de cada uno, de muchos de los estados, antes de incorporarse a la Unión de Massachusetts, principalmente el de Massachusetts, las cartas de derechos de Massachusetts, los derechos constitucionales, y sugerió y apoyó y asesoró a los otros estados, a muchos otros estados, para la creación de esas cartas de derechos. Pero él mismo, ya, muy pronto, después del 1776, cuando se había hecho la declaración de independencia de los Estados Unidos, y en esa declaración se afirmaba que los, todos los seres humanos nacían iguales y que eran iguales, él ya perdió la confianza en eso, ya no creía. en su libro, en su escrito, que se llama Defensa de la Constitución del Gobierno de los Estados Unidos de América, según relata Gordon Wood, sostenía que todos los hombres nacen desiguales. él describía los dos órdenes de la sociedad, la aristocracia y los plebeyos, John Adams, con una lucha continua por la supremacía, solamente algunos de los individuos, los que están más adelante, los más ambiciosos, los que pelean más por la distensión, por la riqueza, por el poder, por el privilegio, por la eminencia social. Entonces, que ellos están siempre luchando por estar adelante y el deseo de todos ellos, según John Adams, es ilimitado y extenuante. Son especialmente poderosas en las pasiones de la aristocracia, dice él, como la avaricia, la ambición, la vanidad. Y que en todas las sociedades, en todos los grupos sociales, hay esta clase de personas. Y esta lucha, dice él, entre los numerosos plebeyos y los tipos medios también, o sea, que no solamente en la aristocracia, sino en los plebeyos, existen estas ambiciones. Y que siempre esa lucha, esa pelea, y que Estados Unidos no escapa, porque se creía que Estados Unidos era un país excepcional, diferente a Europa, donde ahí las, había en ese tiempo las jerarquías por nacimiento y por sangre. Pero dice que, a pesar de que no haya esta clase de distinciones, de distinciones jerárquicas, en la misma sociedad, por su desigualdad natural, unos tratan de salir adelante y van arrollando y dejando, a los que los dejan atrás, pues les imponen sus decisiones y los demás, que son la mayoría, pues tienen que soportar esas decisiones que muchas veces no les favorece. la condición humana. La condición humana. Y precisamente esa lucha por el poder se forman esos conflictos y esto tiene que ver también con los partidos políticos. En los partidos políticos, ya Pareto lo decía, pero John Adams, más de 100 años antes de Pareto, establecía esto del relevo de las jerarquías, de la circulación de las élites. John Adams ya lo había previsto también, pero todos estos escritos de él se los pusieron debajo de la alfombra porque los de su tiempo creían que John Adams se había hecho antiliberal, que había traicionado a la causa, pero no era así. Según él mismo dice, el que no vea esto, el que no estuviera de acuerdo con este análisis social, él decía estaba simplemente negando la realidad. Él era un hombre realista en ese aspecto. Si me permitís, bueno, es evidente totalmente de acuerdo y muy clarificador lo que expone había como siempre. Bueno, evidentemente es innegable la existencia del establecimiento, Adams lo previó y es que siempre ha habido un establecimiento, no me cabe duda que en el imperio romano ya lo había y que en definitiva son, pero yo no creo que el establecimiento sea monolítico, al final, primer punto, creo que no es monolítico sino que está formado por grupos de interés que no son convergentes o pueden no ser convergentes dentro del grupo general de establecimiento. Lo importante no es solo el reconocimiento, pero el reconocimiento debe de conllevar el control, el control a través de la legislación y me corregirás si me equivoco, pero en Estados Unidos los lobbies o los grupos de presión que al final responden un poco también al establecimiento tienen cierta regularización, o sea, están regulados, o sea, se reconoce su existencia y están regulados, es decir, hay lobbies que son legales y que se dedican a ejercer influencia en la Cámara de Representantes o en el Senado, o sea, ¿para qué? Pues para fomentar orientaciones determinadas en legislaciones determinadas sobre asuntos aspectos determinados que pueden ser grandes programas de armamento, pueden ser cualquier cosa. Evidentemente las donaciones en campaña también están regularizadas en Estados Unidos, que es muy importante y también como en el resto del mundo, bueno, no del mundo, pero en otros países también occidentales, el sistema de financiación de partidos que viene a ser un poco una forma de ejercer, es una corrupción sin duda, pero es la forma de ejercer una presión de manera que se convierta en obtener unas correspondencias por la vía legislativa en contrapartida a guadagnaciones a otras cuestiones. Yo creo que el problema actual de los Estados Unidos, creo, bueno, el problema actual es demasiado exagerado, pero en concreto con Donald Trump, es que Donald Trump no pertenecía a ninguna de las facciones del establecimiento, sino que es lo que se conoce en español como un verso suelto. Entonces, ¿qué pasa? que el sistema de candidaturas en Estados Unidos está muy avanzado. Entonces, un verso suelto puede llegar a ser candidato y en última instancia presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que sucedió. Y, claro, siempre tuvo el establecimiento en contra, en frente, y lo que se ve ahora pues que sigue teniéndolo en frente porque intentan aplicarle una contramedida para que Donald Trump no se pueda liquidarlo políticamente. eso es eso es inevitable. Yo creo que es una es apasionante el tema, sobre todo los que estáis dentro como tú, Fabián, que estáis mucho más sobre el terreno y leéis todos los días la prensa nacional, la prensa local y sois capaces de ver, de identificar factores que desde fuera no los vemos, pues esto lo hace hace un periodo de la historia de Estados Unidos, breve periodo, pero apasionante. Para mí el problema no solamente en el interior de los Estados Unidos, sino qué influencia o qué impacto tiene eso en el concierto internacional, que no es poco, que no es poco. Ahora vemos que bueno, los que tantos que han criticado la política exterior de Estados Unidos durante el periodo de mandato de Donald Trump, concretamente yo pensaba que había hecho una dejación de funciones del ejemón que ya había empezado a hacer Obama en Siria, por ejemplo, o sea, no es, Donald Trump no empezó el tema de no involucrar a Estados Unidos donde antes lo había estado, pero bueno, el periodo de Trump, salvo alguna excepción, como el nuclear deal con Irán, pues ha sido un poco más, no sé si llamarlo pacífico, pero un poco más estable, sobre todo las relaciones con Rusia, relaciones con China, no, 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 la política exterior de Trump no nos llevaría a la situación en la que estamos ahora, quizás, no sé, no sé si piensas, no sé si estás de acuerdo con esto, Fabián, pero en cualquier caso, no crees que lo que se intenta, no crees estar de acuerdo conmigo en que realmente Donald Trump no es parte del establecimiento, sigue sin serlo y que efectivamente hay un movimiento para para liquidarlo, liquidarlo políticamente del todo, no sé si lo conseguirán. Sí, es que Trump precisamente ese visto y lo es enemigo del establecimiento, aunque él lo dice así, pero no es muy consciente de lo que él representa, como un hombre de negocios que él era y pues tomaba las decisiones que él quería con su gente, con los que le ayudaban, cuando llegó al gobierno quiso hacer lo mismo porque en teoría es el gobierno el que el que dirige la nave, el que conduce a la nación y ya no ya no pudo hacerlo, ya no lo no lo dejaron y no era precisamente la oposición de las cámaras o de digamos del congreso o de otros, sino simplemente el ataque o digamos la obstrucción a sus medidas de gobierno que unas eran muy buenas, otras malas, otras pésimas como como en todo venían de todos los lados y no podía identificar de dónde venía, de dónde exactamente de dónde provenía, pero no era por los medios institucionales que estaban en la constitución porque en las cuestiones en el congreso se podían resolver simplemente aplicando las mayorías y aún así no lo podía hacer. Ahora, lo de las cortes él sí lo tenía en cuenta, algunas de los tribunales de justicia si colocaba una medida de gobierno y alguien demandaba la inconstitucionalidad de esa medida se podía caer, pero eso es una cuestión institucional, lo demás ya no estaba dentro de la constitución, era por fuera y John Adams decía la solución que él proponía era razonable pero no, en realidad ya no era para los tiempos modernos era imposible, decía que por supuesto el presidente debía ser más estable y ser más respetable y él sugería la presidencia vitalicia, cosa que ya ya no estábamos en esos tiempos, ya no es posible y una cosa curiosa Simón Bolívar también llegó a la misma conclusión que John Adams a él se lo criticaba por antiliberales precisamente porque sugerió lo de la presidencia vitalicia pero ya también veía esa posibilidad para prevenir eso yo creo que en este momento bueno definitivamente lo que están haciendo el FBI en este momento allanando o ya lo hizo allanó la casa del expresidente para confiscar unos documentos ultra secretos y secretos y confidenciales que estaban allí es una acción necesariamente debe ser del establishment eso ya está comprobado por muchas razones no no tiene otra explicación que Biden haya intervenido puede sí puede haber dado la orden etcétera pero no es la idea de él es de algo más poderoso es un conjunto de intereses mucho más grande Epoch Times que es un periódico digital por suscripción sostiene que ya en la época de Trump se habían identificado unos 50 mil funcionarios y que los asesores principales de Trump los más cercanos se habían determinado que son las claves en el gobierno en el estado y gobierno federal que deberían ser cambiados porque son los que obstaculizan al presidente tomar las decisiones con más autonomía pero en realidad estos si son si es cierto que son 50 mil pueden ser más menos no sé eso no tiene nada que ver no son los principales son simplemente los que ha cooptado el establecimiento el establecimiento está por fuera y es un grupo de intereses muy grandes como decías puede ser los del complejo armamentístico y muchos otros de los que hacen el lobbying permanentemente en Washington y eso está regulado se supo por ejemplo que Mark Zuckerberg el director de Facebook que silenció a los conservadores en las campañas del 2020 silenció a los conservadores para que todos los mensajes que favorecían a Trump no pudieran salir al aire se creía que era iniciativa de él ya se sabe hoy que fue el FBI quien lo contactó y lo convenció de que eso lo hiciera así o sea que tampoco es Zuckerberg y él también invirtió una gran cantidad de dinero en las elecciones del 2020 pero todo esto él no es un actor principal en esto y el FBI lo convenció de que hiciera todo esto bueno entonces ¿cuál es la solución? y ahí ya la teoría de Trevijano es muy importante siempre nos había dicho y había dicho y en sus libros lo escribe la verdad es lo principal sin verdad no hay libertad ¿por qué? y esto es lo principal los medios de comunicación se ha antes de creo que antes de la segunda guerra mundial se los llamaba medios de propaganda o sea se los conocía sinceramente como lo que eran ahora no se dicen medios de información pero siguen siendo medios de propaganda por un grupo o otro según los intereses y si el pueblo quiere tomar decisiones para controlar a su gobierno porque eso es lo único que se puede hacer en una democracia es controlar hay control del pueblo más no hay gobierno del pueblo tiene que contar con información verdadera y el pueblo no se equivoca en eso entonces la solución actual ya no son las presidencias vitalicias ni mucho menos tiene que ver cómo encontrar el mecanismo para que los ciudadanos que eligen que votan por sus representantes pues adquieran esa esa verdad y que no esté manipulada por las ideologías por ejemplo que muchas veces estas ideologías distorsionan completamente la mentalidad de los representados de los electores los los dineros también que entran a las medios de comunicación etcétera todo esto distorsiona la verdad y no se en realidad no inclusive a los mismos representantes y a los representados les les daña digamos su su manera de pensar con sentido común con libertad y eso es el grave problema del cual tiene que solucionarse porque si no no se pues las instituciones constitucionales por más bien escritas muy bien muy bien inteligentemente diseñadas va a haber siempre una manera de escapar a eso y no se puede controlar hay otra cosa por último los en federal papers en el federalista lo hamilton sobre todo hamilton estableció ya por ejemplo que la constitución o explicó que la constitución de los estados unidos aplicaba una serie de controles excepto un control con la política exterior de defensa del país el presidente y tanto el senado y quedaban sin control para la política exterior en caso de guerra ¿por qué? porque estados unidos era un país relativamente débil al principio y estaba rodeado por España por Francia por el reino unido en ese tiempo pues si necesitaba tener más poder y por lo tanto las acciones exteriores del sistema de los estados unidos del sistema político quedaron sin control ya no estaba ese sistema de cheques y balances y por ahí se fue metiendo el establecimiento y por lo tanto ese es el problema ahora actual de que el establecimiento toma ventaja de esa falta de control y es precisamente en el exterior donde no tiene control actúa más pero también daña la democracia internamente y la daña muy severamente la puede dañar severamente eso es otro problema que que se ve actualmente en el sistema de los de los estados de los estados unidos y para el mundo entero si hablaba Fulgencio antes de la financiación de los de las campañas electorales de los candidatos y ya en un programa de la democracia de América hablamos también de una noticia que aparecía en el The Epoch Times este donde 22 estados querían poner un límite porque el establecimiento político también se puede colar ahí cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede apoyar un candidato en los Estados Unidos o al Senado o como gobernador en las elecciones cualquiera puede apoyarlo entonces por ejemplo el capital chino capital español o de quienquiera que sea puede apoyar a un candidato eso es una forma un coladero también para el establishment que da la impresión de que es un magma que se mueve en todas direcciones y que a todo afecta yo creo que es lo que ha señalado Fabián en cuanto a la influencia a la hora de enmascarar la verdad o las campañas de desinformación bueno esto con el paso con los avances tecnológicos y el paso del tiempo pues adquieren una eficacia como nunca antes se había visto eso sucede procedente de agentes externos que es lo que dice Marce o de agentes internos pero a veces responden a intereses diferentes no queda duda que el intento de influencia si no el intento la influencia rusa en la campaña de las elecciones presidenciales pues eso respondía a unos intereses concretos pero también es la influencia rusa en el problema interno nacional de Cataluña que eso está demostrado o sea que también responde a unos intereses concretos esto es difícil no es un problema simple y definirlo pues no es complicado no es difícil pero como se ataja este problema hombre el problema en el ámbito interno bueno el ámbito externo es hacer una frontera tecnológica de todo el espectro establecer mecanismos de control vale sean más o menos eficaces general blackouts de de ataques en ciberseguridad etc pero en el interior ya también es un poco difícil y no veo la forma en la que una constitución en sí pueda pueda prever esto porque al final el juego de influencias por el poder eso no es prepolítico eso es político en sí eso es eso es post constitución ¿cómo se puede introducir esto en la constitución que al final es un conjunto de reglas básicas ¿no? de cómo jugar al ajedrez pero luego la infinidad de posibilidades a la hora de hacer una partida de ejecutar una partida de ajedrez es infinita y las campañas de desinformación también hombre una de las cuestiones principales es es el mito del prometeo es decir hay que iluminar a la ciudadanía a la nación es decir tiene que haber una educación de manera que la nación tome conciencia de esto de que esto existe pero uno no puede esperar que todos y cada uno de los electores van a tener una conciencia buena y un grado de inteligencia de preparación tal que van a ser capaces de identificar y discriminar una campaña de desinformación con la verdad ¿no? eso es eso es bastante eso es bastante complicado yo creo que es uno de los problemas más importantes de la sociedad actual y va a ser un problema va a seguir siendo un problema cada vez más importante en el futuro yo recuerdo aquí al coronel Pedro Baños que era pues muy conocido en España ¿no? y que estuvo en el Congreso de los Diputados yo estuve también no hace mucho en la sala Ernest Yuc y tuve ahí la oportunidad de ver a una diputada que dijo las mismas estupideces que le dijo él cuando le preguntó ¿no? es una comisión ¿no? y le preguntaba y él estaba hablando de las campañas de desinformación y había algunos diputados que se reían de eso no, es que usted ve fantasmas por todos sitios no son fantasmas es la realidad o sea, es decir ya empezamos con que en España algunos diputados ya es que ni siquiera los reconocen porque además ellos a su vez forman parte de grupos de depresión que están forman parte de la partidocracia que es el grupo de depresión que acumula la totalidad del poder o sea ¿cómo atajar este problema Fabián? es lo que yo veo problemático si bien en Estados Unidos para mí es un avance importante primero el reconocimiento de la existencia del establecimiento previo a la propia existencia y la regularización mediante legislación iniciativas legislativas de la forma de actuar de los lobbies o de los grupos de presión eso es un avance ahora ¿cómo se maneja en las circunstancias actuales de nuevas tecnologías redes sociales? ¿cómo es posible que se pueda controlar la acción del dueño de Facebook de manera que manipule a la opinión pública en un sentido o en otro? bueno no cabe eso hay que hacerlo institucionalmente mediante leyes mediante organismos que estén instituciones oficinas que estén dedicadas en exclusiva a esto pero no cabe duda que eso es un gran problema porque desde luego la influencia del exterior yo creo que es más fácil atajarla pero la del interior es muy complicado si quieres mantenerte dentro de unos márgenes de libertad aceptables claro y también los se ha visto ya en la práctica que las organizaciones sin ánimo de lucro que actúan que actúan en todos los países y también en los Estados Unidos también escapan al control constitucional porque manejan muchísimo dinero e influyen en la mente precisamente a través de ese dinero de la financiación por ejemplo de programas de radio de televisión de todo si alguien quiere tener para un proyecto social digamos financiación de estas instituciones no gubernamentales terminan cumpliendo la agenda de esas instituciones y no lo que ellos concibieron como su proyecto y esto es se ve cada vez más y más grave ese problema y los la cantidad de dinero es es tremenda y precisamente en la teoría de la república constitucional Trevijano propone una una forma de cómo se deben hacer las campañas y es que no se basen por ejemplo en el dinero dice que las campañas deben ser económicas baratas creo que no es posible la esta aplicación en los Estados Unidos porque la mentalidad está muy arraigada que cuanto más dinero haya mucho mejor pero si en otros países y podríamos se podría intentar en otros países precisamente siempre y cuando se salga de ese de esa influencia hegemónica de que siempre hay que imitar a a los poderes que ya siempre han hecho las cosas de determinada manera eso sería una una gran avance en este sentido Fabián hay una excepción que es la la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que hizo su campaña para levantar del sillón no recuerdo el nombre en el distrito 13 de Nueva York me parece hizo su campaña puerta a puerta con voluntarios y levantó del sillón a un hombre progresista pero sentado en en el establishment ¿no? O sea es posible bueno es posible pero imaginemos la aplicación de nuestros principios imaginemos una circunscripción electoral de en torno a 100.000 habitantes en España en la península o en Colombia y que los los candidatos de cada circunscripción electoral no tienen por qué tener campañas nacionales no tienen que irse a otra circunscripción ni tienen que irse a Canarias no tienen que irse al Valle del Cauca no tienen que irse a ningún sitio porque tienen que estar allí bueno eso no asegura o sea una campaña una campaña de desinformación siempre se puede hacer a nivel local la única forma es regular perseguir las donaciones a las campañas electorales es la única forma porque se puede hacer una campaña de radio o una campaña de puerta a puerta o cualquier tipo de campaña en un pueblo en una ciudad o en un país eso de eso no hay duda y por supuesto eso no la única forma creo yo es es mediante la prohibición por ley es decir los candidatos a vida cuenta que se presentan en circunscripciones electorales con una limitación geográfica o una limitación demográfica pues no tienen necesidad de tener sino que pueden tener espacios gratuitos en los medios de comunicación local que esté regulado pero debe de estar limitado por ley la financiación que tienen y por supuesto tiene que ser clara las fuentes de la financiación claro eso a la hora de hablar de la circunscripción nacional única ya es un poco más complicado que es y luego la cultura institucional que dice Fabián de los Estados Unidos donde pues se ven cantidades masas ingentes de dinero y una financiación brutal para apoyar campañas que son realmente monstruosas pero bueno dinero viene de no se sabe quién estas donaciones multimillonarias bueno en teoría sí en teoría debe de saberse si se sabe pero el problema es que el candidato al candidato hay limitación para el candidato y para la campaña pero según la Suprema Corte de Justicia cualquier empresa y cualquier individuo puede aportar dineros para que por fuera de la campaña haga propaganda o promueva sus candidatos como ellos quieran y ahí está el grave problema porque esos son dineros muchísimos muchísimas veces más grandes que las que tiene el propio candidato y esos son los que en definitiva el factor determinante de la elección de un candidato claro ahí está la compra de medios de comunicación la comunicación estratégica en varios ámbitos pero claro esto se sabe lo único que se puede hacer es regularlo Fabián o sea que es que no la ausencia de dinero en campaña eso se me antoja muy complicado sin más sin que haya una acción punitiva o preventiva eso aunque aunque hablemos de una circunficiencia electoral de en torno a 100.000 personas o sea eso porque siempre hay intereses locales siempre hay grupos de interés siempre los va a haber eso va con el ser humano quiere decir que lo único que puede hacerse es regularse hombre podemos podemos evitar que un senador por Extremadura y esto es un caso real se vaya con su querida su amante a las canarias de vacaciones a costa de los presupuestos del estado porque un representante de una circunficiencia electoral de Badajoz pues no tiene que ir a nada a Canarias pero no debería pero realmente siempre va a haber algún tipo de interés subyacente en todo proceso electoral entonces lo único que queda es lo único que queda a mi juicio es regularizar controlar y por supuesto las campañas de desinformación a través de los de los de los de los social media eso eso lo que queda es equipo de especialistas policías especializadas que detecten y lo neutralicen no tiene y ciudadanos bien bien informados y hay otro otro problema Marce ponía el ejemplo de Alexandra Ocasio Cortés y hay muchos casos como el de ella que van puerta a puerta y no necesitan de de mayores cantidades de dinero para para hacerse elegir pero el el otro problema es que estos candidatos ya están influenciados de una manera no debida por ejemplo Alexandra Ocasio Cortés es un una representante muy muy ideologizada quien colocó esa ideología en la cabeza de ella o sea que ella ya no escapaba simplemente por el hecho de de no requerir de mucho dinero para su campaña ya no escapaba al a la influencia de del establishment porque ella estaba ideologizada ya no podía actuar con libertad y las decisiones sometidas a su consideración ya no podía analizar ni las circunstancias ni los hechos de una manera libre sino de acuerdo a su ideología o sea que ella no escapaba y eso es lo que les pasa a muchos de los candidatos también si lo que pasa que la ideología ni va a desaparecer ni y es más donde la la ideología realmente se termina traicionando es en la en la partitocracia porque finalmente el diseño bueno lo hablábamos antes el diseño de un parlamento en una oligarquía de de partidos pues son como como corporaciones ¿no? que defienden sus intereses una vez estaré de acuerdo con el interés de lo que dicen representar pero esto casi nunca sucede entonces de la ideología es difícil desprenderse pero yo creo que es más fácil que propuestas ideológicas equivocadas o no se puedan llevar a cabo en los Estados Unidos con gente con personas como como esta mujer Alexandra Ocasio Cortés a que se puedan llevar a cabo en las partitocracias verdaderamente si la representación que ella ejerce es una representación ideológica esta representación esta coja le falta algo no es una representación al uso la ideología ha comido toda la la parte de la riqueza de la representación política bueno hombre bueno yo creo que podemos criminalizar la ideología yo no tengo ninguna como decía Antonio no, no, no por eso ya he llegado he llegado a la conclusión de que no hay ninguna ideología realmente no puedes extraer en base a una serie de observaciones o puedes extraer una teoría general que la apliques a todo el campo universal a todo el universo de observaciones eso para mí es estúpido pero no pero la ideología va a existir siempre quiero decir lo que tenemos que limpiar de ideología es la constitución exacto pero pero en el una vez una vez que tengamos una constitución el desarrollo el desarrollo político diario va a estar teñido de ideología o sea es decir aquí lo que hay que conseguir no es acabar con las ideologías porque eso es imposible sino que sea posible que el ciudadano sea capaz de elegir directamente y no de votar para refrendar para refrendar luego posibles consensos y que se apartan de lo que de lo que el ciudadano de lo que el elector quería que no que no que no eso es un fraude electoral realmente pues de que sea capaz de decir bueno pues a mí me interesa esta ideología o esta otra o esta otra y qué pasa si llega una ideología que a mí no me gusta pero llega limpiamente pues mire usted estamos en democracia es una democracia formal entonces yo no puedo lo que está claro es que las reglas del juego no se deben de cambiar y ahí es donde estamos con los crímenes constitucionarios que vemos en algunos países pero de entrada en el nuestro vamos pero en los que estamos viendo los procesos también en Hispanoamérica lo importante es la constitución que esté carente de todo tipo de ideología pero luego las ideologías van a estar en juego si precisamente es que eso no podemos acabar con ello lo que tenemos que asegurar es que el elector el elector de verdad pueda elegir con la más y que luego el representante cuente con la máxima legitimidad pero qué pasa si es de una ideología o de otra pues si es si es de una ideología o de otra eso no se puede evitar eso ya es la es la jugada porque las reglas de juego como hemos sostenido aquí es están en la constitución y deben ser imparciales y neutrales cada partido político puede actuar como quiera ya cuando promete su programa de gobierno al pueblo y algunos o la mayoría decide en elecciones libres pues cuál programa político es el que va a regir por los próximos años y ahí puede haber ideología pero también análisis de hechos reales porque los candidatos buenos son así y he visto en estos momentos algunos presidentes sobre todo de Hispanoamérica de en Europa es diferente porque los sistemas son muy diferentes pero en Hispanoamérica se ve algunos que son que tienen ideologías fuertes pero que a pesar de todo en muchos casos bastante álgidos deciden no de acuerdo a la ideología sino de acuerdo a hechos reales análisis concretos de los de la historia de las necesidades de los intereses de la nación el problema viene cuando la ideología se interpone y no deja decidir de esa manera y absorbe absorbe completamente a muchos de los que son elegidos y en Hispanoamérica se ve muchos casos de estos que no lo deja y las ideologías pues siempre existen no hay como hacer para que dejen de existir y ahí es el problema que el establecimiento de controlar el establecimiento el problema no son las ideologías en sí mismo sino que el establecimiento ideologice a determinados candidatos que los copte completamente para que trabajen a favor de sus intereses y ya no los deja ver la realidad y ahí está el problema pero también tiene que haber la solución ese es el tema que quería introducir claro pero la solución pasa por se centra en los electores sí claro y en unos mecanismos por supuesto que contrarresten eso pero principalmente es el elector a mí se me parece un poco difícil porque estamos hablando nos hemos pasado de la ideología de las ideologías como parte del producto legítimo de oferta a un elector a las ideologías como mecanismo de influencia en los candidatos por parte del establecimiento que es lo que tú señalas son aspectos distintos entonces evidentemente debe haber una normativa legislación regulación que limite si no es posible que suprima o que establezca elementos de control para el establecimiento la acción del establecimiento sobre la influencia sobre los electores y los candidatos esa es la cuestión hombre habrá muchos científicos sociales que puedan aportar soluciones a esto pero todo pasa por tener una constitución una constitución como tal una constitución es decir carente de ideología en absoluto que los candidatos estén ideologizados o bien porque representen una ideología o bien porque estén ideologizados por parte del establecimiento para que respondan a intereses espurios o otro tipo de intereses pues eso siempre va a poder existir y qué herramientas tiene el elector para eso elegir uno elegir otro no votar claro ahí está el kit de la cuestión hace hace algún tiempo Fabián comentaste en un programa que en California pues el sistema de representación sigue siendo el mismo pero que cada vez lo que antes comentabas la ideología ocupa todo el espectro de la de la representación política el sistema sigue funcionando igual pero los candidatos están cada vez más ideologizados esto polariza al elector y se vota ya por una tendencia y tendencia exclusivamente ideológica otro punto que lo hablamos antes de empezar a grabar son los Estados Unidos y las universidades americanas como exportadoras de ideologías también el caso más reciente de la fundación Rockefeller mediante vídeos conferencias webinar y todo esto fomentando las bondades de la constitución chilena que finalmente fue rechazada pero si hay instituciones americanas y Rockefeller que es el capitalismo con nombre propio defendiendo un sistema anticapitalista como es esta constitución bueno la constitución es anticonstitución pero eso es otro tema la constitución chilena pero como es posible que el capitalismo esté respaldando mediante una fundación algo que es o que pretende ser o el que le dice al mundo que es anticapitalista hombre si me permites un inciso si me permitís un inciso hemos dicho muchas veces que hay un continuum exterior interior nunca debemos de perder de vista eso el establecimiento a nivel nacional del hegemón deviene establecimiento mundial es decir a eso iba no no es que eso es evidente es decir los meses del establecimiento en Estados Unidos no se circunscriben al territorio de los Estados Unidos ni mucho menos eso no se puede pensar así es que si tú consigues la fragmentación no de un país en todo el cono sur americano consigues una fragmentación en cada país pero no solamente en Hispanoamérica es que nos vamos por ejemplo a Kissinger que todavía vive y tiene actividad intelectual y su plan 2000 es decir una España fuerte es una España peligrosa es decir la la explosión demográfica en Turquía es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos cuántas hambrunas y cuántas campañas de aborto se derivaron de esto es decir el establecimiento del hegemón en mayor medida que en ningún otro establecimiento de cualquier otro país del mundo deviene global deviene establecimiento mundial porque los intereses hay un continuum externo y eso se ve en las grandes instituciones como la Fundación Rockefeller y otras muchas las universidades el club este que nos ha estado poniendo primero el presidente del gobierno el club que nos ha estado poniendo presidentes del gobierno en España hasta ahora es decir no es eso no es no es no es extraño y es no solamente divide et impera et impera para para los intereses del establecimiento del hegemón que deviene mundial y ahí está el problema para los demás países del mundo no solamente para en este caso de los Estados Unidos porque el establecimiento puede decidir que los intereses del establecimiento son estos y el gobierno elegido con los secretarios de los departamentos pueden decir no los intereses de la nación son estos generalmente se cumplen los del establecimiento y no los del nuevo gobierno es un poder formidable y ahí está el el desafío para todos los intelectuales cómo hacer que se controle esto porque en teoría es fácil no un gobierno hay que elegir un gobierno que piense de una manera diferente que que diga que España no es un peligro si es fuerte que si es puede ser completamente viable que sea fuerte lo mismo que los países hispanohamericanos que sean más fuertes que estén más unidos y que se pueda hacer realidad esos planes de gobierno pero el establecimiento no deja bueno quizás es el desafío grande me llama la atención vuelvo a retomar lo que decías al principio en materia de seguridad defensa acción exterior cómo eso se dejó un poco al margen el control en Estados Unidos desde el principio debido a la situación geostratégica de los Estados Unidos en sus inicios hoy en día la industria armamentística de los Estados Unidos responde a un grupo de intereses dentro de los Estados Unidos que es industrial no es del gobierno pero eso es un grupo de intereses que está dentro del establecimiento y está globalizado es decir la exportación de industria armamentística de Estados Unidos no solamente favorece a un grupo enorme y potentísimo del establecimiento de los Estados Unidos sino que además condiciona y favorece la política la acción exterior de los propios Estados Unidos ejemplos simples es la transferencia de armamento a España y la marcha verde el problema que hubo con Turquía cuando decidieron comprar sistemas que no eran de los Estados Unidos y Turquía es un país de la otra es decir esto esto es un es un claro ejemplo de que de que bueno que el propio establecimiento los intereses enormes que hay en Estados Unidos devienen devienen mundiales y además complementan y aportan una sinergia a la acción exterior de Estados Unidos ¿qué pasa cuando se aplica una escuela determinada sobre todo favorecida por la anglosfera por el mundo anglosajón para su propio beneficio y resulta que tiene el efecto boomerang como es el caso de China entonces el principio inicial de la libertad de comercio es que la manufactura la tengo yo yo te vendo a ti te compro materias primas pero tú al final al final el que gano soy yo y supone un expolio de materias primas y la carga de trabajo el empleo está en mi país y tú tienes consumidores y tienes mano de obra poco cualificada del sector de extracción pero ¿qué pasa cuando hay cuando eso se globaliza y se invierte la torna? ¿qué pasa si en China sucede como ha sucedido y como está sucediendo el polo de fabricación se traslada allí entonces hay un problema geopolítico hay un problema geopolítico grande y entonces ¿qué hacen los grupos de intereses? pues forzar choques forzar el blood letting que es el desangrado generar conflictos proxy otra vez estamos es el propio establecimiento del país de origen del hegemón el que condiciona la acción exterior y el que condiciona al final la situación global que es lo que estamos viendo lo que estamos viendo ahora muy interesante esto para mí para mí no no termina de estudiar a Dugin nos pasaste un gran libro es una pena que hayan asesinado a su hija la verdad es que sí Dugin Dugin es un filósofo ruso que atiende a los intereses de Rusia y entonces habla de Eurasia y habla de los bloques pero no solamente Dugin otros pensadores también hablan de los bloques como alternativa a la globalización la globalización es pendular aparece desaparece desaparece pero quizás la solución es la regionalización del mundo y ahí yo creo que ya empieza a haber voces en Hispanoamérica en Latinoamérica que abogan por esto Marcelo Bullo y otros que son voces bastante potentes son de la academia y que quizás sea un poco la alternativa porque el haber quedado con una única superpotencia de acuerdo con una definición de las muchas que pueda haber en la Universidad de Copenhague hay definiciones para superpotencia potencia regional la superpotencia es la que puede actuar en todo el globo al mismo tiempo y ahora mismo solo hay una de momento solo hay una que es los Estados Unidos eso es contrario a los intereses del resto de la humanidad en mayor o menor medida tiene que haber una alternativa a eso y esa alternativa debe de pasar en mi opinión por considerar la regionalización la regionalización de grandes regiones y que ahora están construidas de una manera artificial de acuerdo con factores históricos culturales idiomáticos que están dentro de los culturales la Unión Europea ¿qué tipo de región es? una región funcional territorial porque todo tratado tiene un alcance territorial pero realmente no supone no es una región natural no lo es sin embargo hay regiones naturales como desde Chihuahua hasta la Patagonia y luego Baleares Canarias la península eso puede ser una región más natural en Europa se equivocaron con las instituciones de la Unión las instituciones de la Unión Europea son no son el ejemplo a seguir para ni para la misma Europa ni para la América Hispana y eso es lo preocupante que en Hispanoamérica se ve como un gran logro de los pueblos y las naciones las instituciones de la Unión Europea y aquí hemos tratado de esforzarnos por explicarle que no que no debemos mirar eso como ejemplo bueno no todo la Unión Europea se basa en dos tratados evidentemente el concepto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador no hablo desde el punto de vista ideológico porque bueno también está muy ideologizado yo no tengo ideología ninguna aparte que no me parece de recibo algunas afirmaciones que hace en sus mañaneras o algunas decisiones que toman pero el concepto de crear un espacio de libre tránsito de personas y bienes respetando una cierta soberanía de los estados miembros la que decida pero al mismo tiempo compartiendo cierta soberanía ese concepto no me parece mal llevado a la práctica en la Unión Europea es bastante complejo pero claro la Unión Europea no la puedes comparar con Hispanoamérica porque en la Unión Europea hay la competencia es feroz entre estados miembros aparece el Brexit se va el Reino Unido y entonces aparece el nuevo gallo como llamaríamos en Latinoamérica en el Caribe querido Fabián el nuevo gallo pretende ser Francia entonces Francia Alemania es un gallo que está tapado pero que está cacareando o sea que está haciendo cosas y al mismo tiempo Italia también pues se postula y entonces entramos en la dinámica de los intereses de la Unión y los intereses de los estados miembros que a veces no están alineados muchas veces sobre todo seguridad y defensa pero en materia económica no están alineados porque claro si lo que quiere Andrés Emanuel López Obrador es que los coches se hagan en México en el norte de México que es donde está creo que es donde está la manufactura de automoción y que en Colombia los compréis bueno habrá que habrá que que tener algún proceso invertido no para que o sea es decir tiene que haber un equilibrio que en Europa no existe en la Unión Europea no existe o sea en la Unión Europea los alemanes se toman el cóctel en España pero nosotros compramos productos alemanes entonces ¿dónde está la manufactura? está en Alemania y ¿dónde están nuestros ingenieros? he hecho vuelos en Alemania he hecho vuelos largos hace poco al Oriente Medio y me ha tocado con españoles que viven en Alemania muchos años son ingenieros nuestros que están trabajando allí en Alemania familiares tengo yo es decir esto esto es lo que no se puede replicar Fabián pero el concepto el concepto el concepto es mejor en Hispanoamérica porque y ojo incluyendo Brasil incluyendo Brasil aunque Brasil es un polo Brasil es un polo de de influencia no hay que desequilibrar un poco porque Brasil tiene mucha potencia y puede desequilibrar pero pero el resto yo creo que hay factores en común que en la Unión Europea no existen si acá es mucho más fácil y precisamente lo que no se debe seguir de de Europa es la la forma los las instituciones formales que existen allá no no en realidad no representan a nadie sino un grupo selecto de los mismos burócratas que crearon esto es decir de acuerdo entonces eso sería un rotundo fracaso acá y la situación es mucho más fácil acá porque son países que que se tienen mucha identificación de unos a otros a pesar de que se diga lo contrario que hay grupos ahora con estas ideologías que hay grupos indígenas que son naciones aquí y allá y unos seguidos de otros que hay tantas naciones no eso no no corresponde a la realidad hay hay mucho más más identidad mucho más es una 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 unión latinoamericana funcionaría infinitamente mejor que la Unión Europea eso a mí no me acaba ninguna duda el problema de este tipo de tratados que bueno pues yo no conozco ninguno igual en el mundo aparte de la Unión Europea es la generación de élites que sucede en todos estos casos o sea otro establecimiento pero lo que sucede en la Unión Europea es que hay un eje de poder que se aleja del ciudadano conforme se acerca a Bruselas esto con la salida del Reino Unido que era un contrapeso a eso claro porque el Reino Unido era contrario a transferir soberanía a Bruselas con toda la razón y estoy totalmente de acuerdo pues sale el Reino Unido y entonces se acaba el contrapeso entonces ahora pues la burocracia de Bruselas incluyendo españoles que se convierten en bruselenses de la noche al día tú eres un ser humano tú vas allí tú te ves allí en un despacho con salas de reuniones y digo soy muy importante y soy bruselense mañana por la mañana pero eso es lo que está sucediendo aquí eso sucedería en Latinoamérica y cuando digo Latinoamérica me incluyo España Hispanoamérica como quieras llamarlo también yo siempre incluyo España cuando digo en una situación ideal una unión hispanoamericana unión latinoamericana debería de incluir España es lo que pienso con razón pero además las instituciones deben de estar repartidas por todo el ámbito y no puede haber una no puede haber una 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 burocracia que se sitúe en la ciudad de México o en Bogotá o en Lima que que suponga un centro de poder omnímodo que es lo que está pasando en Bruselas eso hay muchos medios para para quitarlo se puede repartir se puede poner el parlamento hispanoamericano en Quito y se puede poner el gobierno en otro sitio se puede poner las oficinas de medicamentos en otro sitio y las oficinas de patentes en otro sitio se puede poner el cuartel general hispanoamericano en otro sitio es decir eso hay infinidad hay infinidad de modelos distintos pero en el concepto en el concepto yo creo que yo estoy con Andrés Andrés Manuel López Obrador solo en esto solo en esto y le alabo le alabo que él haya dicho de forma explícita que es lo que pretende hacer o que le gustaría hacer el problema de eso es que a los Estados Unidos no le va a hacer ni un poquito de gracia y no lo va a consentir Estados Unidos no consentiría una cosa así pero bueno imagínate la potencia de los países hispanoamericanos con España a ver has pasado has pasado por la calle Claudio Coelho en Madrid cada vez que paso porque tengo una residencia justo en el principio de la calle leo la placa ¿vale? ¿vale? leo la placa aquí fue asesinado el presidente del gobierno Carrero Blanco que era era una persona bastante brillante sí, sí personalmente era un almirante bastante brillante en su ideología estaría equivocado tenía una lealtad a Franco lo que quiera esto pero él quería una España potente una España nuclear una España dentro del G8 quería una España de primera división ¿y qué le pasó? séptimo piso si miras para arriba verás que el coche subió al séptimo piso y cayó dentro cayó dentro del convento España es peligrosa si es una España fuerte y el que le sacaría a Estados Unidos lo pagará caro eso fue literal lo que dijo Kissinger en Madrid o sea es entonces ¿qué puede pasar con una Hispanoamérica fuerte? así es que las gentes de Hispanoamérica no tienen la ambición el pueblo Russell digamos que se tienen en los pueblos que ahora se dice desarrollados como los Estados Unidos y los países muchos de los países europeos es más relajado no le importa tanto el desarrollo sino el tener una un estilo de vida colectiva simplemente adecuado con sus circunstancias pero no no hay ese espíritu de competitividad tan tremendo que hay en estos países como los Estados Unidos que yo lo he vivido aquí lo he sentido y lo he analizado los protestantes son así y nosotros por la herencia por dos herencias la herencia hispana de España y por la herencia nativo americana también no tenemos entonces la unión es diferente pero tú crees que la herencia hispana o la herencia indígena yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto a ver el reinante de la nueva España que era era el centro del mundo o sea es decir el que Filipinas era española pues lo decimos porque España era un país global pero realmente Filipinas era nuevo hispana porque realmente el galeón de Filipinas salía de Nueva España e incluso estas caltecas estuvieron combatiendo en Filipinas es decir yo no creo yo creo que eso se ha perdido en el proceso de balkanización de la España global yo no creo que eso sea herencia hispana yo sí creo ¿tú crees que la herencia hispana está carente de competencia? no de esa ambición voraz extraordinaria Alfredo Mahan Alfredo Mahan si Alfredo Mahan habla de la geografía pero no solamente en la geografía es geografía líderes y espíritu nacional tú puedes tener una geografía ¿tú crees que la geografía de Hispanoamérica es una geografía de poca monta? ¿no importante? ¿crees que el hemisferio es todo lo contrario? es lo más importante entonces lo que falta que es ten en cuenta que tenemos el canal de Panamá o sea la geografía del continente americano es vital todavía es vital ¿qué sucede? que falta espíritu nacional que es lo que dices tú mentalidad de las gentes y liderazgos políticos liderazgos sí pero no para imitar porque somos diferentes por ejemplo a los Estados Unidos las burguesías la clase burguesa en los Estados Unidos es mucho más poderosa que en nuestros países precisamente por una diferencia intrínseca no, no, no es intrínseca es una diferencia provocada a partir de la debacle balkanizadora es decir no me creo que un área del mundo donde regió la escuela de Salamanca donde se hicieron las primeras universidades donde se levantó la primera gramática del quechua es que es que eso permitidme permitidme esto resulte yo creo yo creo que en la anglosfera yo creo que el mundo anglosajón le ha interesado tener una Hispana América débil y fragmentada sí entonces ese es el problema que tiene la sociedad allí y aquí no solamente allí allí y aquí si me permitís yo he entendido perfectamente es que yo creo que Fabián Fulgencio no se refiere a la competencia española sino a la competitividad sí, sí pero a la competitividad tenéis que perdonar el grado de apasionamiento el mundo hispano es católico es universal no me lo creo y el mundo protestante es que es diferente es diferente no, es diferente es una diferencia secular Marce católicos es una palabra griega que significa universal sí, sí bien eso no quiere decir que los católicos seamos menos competitivos que los protestantes yo no lo creo es que es una cuestión del fomento del individualismo esto es el principio de la cultura anglosajona de los protestantes el principio de la cultura anglosajona viene dado según Marcelo Cullo que me parece un autor de referencias muy plausible y con el que no conseguimos una entrevista seguiremos intentándolo en una buena política pero parte y saber primera la reina de Inglaterra proteccionismo es una política determinada donde la industria inglesa pues dio pasos agigantados pero pero es que yo no me no me puedo creer de ningún modo de que estemos condicionados o que tengamos un sello tampoco lo contrario tampoco lo contrario no somos conquistadores todos ni somos todos Francisco de Vitoria ni somos todos Juan de Mariana ni somos todos Suárez no, no tampoco lo contrario pero cuando uno va a una reunión internacional en Viena que hemos estado hace una semana y media pues allí los dos católicos éramos mi querida Josefina Argentina y yo la más trabajadora de los presentes era ella y después yo todos los demás eran todos protestantes los españoles cuando llegaron al continente americano en pocos años levantaron iglesias universidades una generación en una generación se pasó del paleolítico al renacimiento la primera universidad que se fundó en Brasil fue en 1912 nosotros no somos aquellos eres tú más bien Fabián o sea que los que fueron allí no somos nosotros no somos Marce y yo yo creo que eso es una ventaja para nosotros la característica que digo yo y que creo que Fulgencio me está mal interpretando creo ¿por qué? porque podríamos construir cosas muy grandes una unión diferente al proceso que se vive por ejemplo en los Estados Unidos en los países anglosajones porque somos diferentes no nos interesan muchas cosas de lo que a ellos les interesa y eso es por naturaleza nuestra por historia es así que en el 1800 entre 1825 y 1829 se quiso imponer en Colombia después del proceso de independencia en toda la Gran Colombia los principios de legislación de Jeremías Bentham que era el utilitarismo de de Inglaterra y ciertos líderes entre ellos Simón Bolívar porque Santander decía que no que eso es lo que debíamos ser porque eso nos hace progresar dijo no eso está en contra Bolívar dijo está en contra de nuestros principios porque no somos no tenemos ese espíritu utilitarista que lo tienen allá y creo que tenía razón en cierta forma porque eso lleva después al nihilismo y a una ambición desmedida de las cosas pero eso no quiere decir que no se pueda progresar todo lo contrario sin ser utilitarista se puede ir a su paso progresando de todas maneras y hay más armonía yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo disculpadme mi grado de apasionamiento cariñoso somos así los repúblicos estoy de acuerdo de que bueno pues los protestantes llegan a la salvación por el trabajo son principios generales pero claro luego tienes a ingleses diciendo que las conquistas de las grandes alturas como el Everest y tal siempre está viene dada porque el carácter renglosajón es más bueno ya viene a ver ya vienen a decir estupideces de esta que nosotros somos distintos sí no cabe duda no cabe duda y que podríamos en base a esa diferencia podríamos desarrollar instituciones que funcionen de otra forma y que sean más naturales con el ser humano también también pero yo lo que me refiero es que eso no lo podemos trasladar a la capacidad de progreso la capacidad de progreso nuestra es la misma sí por supuesto es que la competitividad por excelencia está en el deporte y ahí sí todo se vale porque el mejor el más rápido el más fuerte es el que gana el que está mejor entrenado está muy bien ahí sin embargo cuando queremos competir en Hispanoamérica lo que vemos es estamos imitando Europa Estados Unidos etcétera cuando tenemos nuestro propio destino si nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo que somos podemos hacer cosas originales que no se pueden hacer en otras partes y que no podemos aprovecharlas si no somos precisamente originales si no vemos que nuestro propio destino está en nuestra mente y aprovechando lo que somos como somos no queremos no tenemos ese afán desmedido de de dominación no tenemos no tenemos que replicar modelos que han sido desarrollados de acuerdo con unos parámetros culturales distintos exacto exacto de acuerdo totalmente Fabián de acuerdo con eso sin embargo yo creo que en el origen de este debate que ya le hemos echado un poco de pimienta creo que es lo necesario decía que el concepto puede valer otra cosa es el desarrollo ¿no? se pueden inventar conceptos claro pero estábamos hablando del modelo de la Unión Europea si es válido o no para exportar a un tratado hispanamericano latinoamericano bueno yo creo que en el concepto el concepto es válido pero el desarrollo yo creo que no el desarrollo yo creo que no y además no es deseable no es que sea raro no es que es que no es bueno tampoco pero el concepto el concepto sí creo que creo que dentro de nuestro modelo Fabián yo creo que podría ser un ejemplo que viene a reforzar tu posición que es que tenemos una forma propia de ver las cosas que viene dado por nuestra cultura por la amalgama de culturas que tenemos todos pues hay puede haber muchos ejemplos pero el respeto al fuero local el municipalismo dentro de la política de los reyes católicos se ha traducido en el respeto al fuero local es decir el respeto a la norma local eso está yo creo que está dentro de los hispanos está dentro de nosotros nunca hemos nunca la homogeneidad ha sido una condición para ser hispanos eso es un principio que yo creo que es un principio enriquecedor y general de la hispanidad podemos y tenemos que ser diferentes hay que respetar el fuero local hay que respetar siempre y cuando suponga haya un equilibrio para beneficio del conjunto eso yo creo que es un ejemplo podría ser un ejemplo que propongo para ver que sí que tenemos una visión propia y una forma propia de hacer las cosas ¿no? verdaderamente o como hemos asimilado en nuestras propias capas culturales hemos asimilado todo aquello que tuvimos anteriormente por ejemplo Numancia está dentro de nuestro imaginario colectivo como algo tremendamente positivo y forma parte de la ética española pero Numancia realmente fue devastada por los romanes de quienes nosotros somos hijos sin embargo Numancia tenemos una fragata Numancia la primera fragata blindada que dio el Vuelta al Mundo se llamaba Numancia ahora es la F83 en la que yo fui dotación de Quilla primera dotación es decir Numancia está dentro incluso Fidel Castro hablaba del espíritu numantino de los cubanos o sea es decir nosotros tenemos un espíritu asimilador asimilamos las cosas eso eso está es diferente probablemente de un mayor hermetismo a las influencias y a las mezclas de la angloesfera que se dan en la angloesfera donde rápidamente el hecho de y yo lo veo veo un norteamericano de Denver con el que trabajo de vez en cuando bueno podemos hablar y tal y yo le veo una cercanía mayor a un británico que a mí si tengo un golpe en la mesa me escucha pero le veo una cercanía generalmente sobre procedimientos y sobre ideas nuevas en regiones del mundo son prejuicios que nosotros no tenemos tantos tenemos una forma Fabián propia sin duda claro yo no no pretendía negártelo y de nuevo disculpa mi apasionamiento hay una australiana que se quejó hace poco en Oriente Medio de mi apasionamiento y no directamente conmigo tendré que mandarle un correo electrónico no creo que el apasionamiento es bueno porque se ilumina cuando alguien se ilumina y se habla con sinceridad y así se va llegando a a entenderse mejor bueno señores llevamos hora y media no hemos hablado nada de de por qué se ha se ha decretado tres días de luto en Madrid por el conocimiento bueno eso eso lo hacemos en la en la sección del corazón a ver que se haya hecho en Andalucía me parece tal porque al fin y al cabo Gibraltar pertenece a la provincia de Cádiz pero 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 vamos que hacer un luto porque en fin estas son las cosas patrias que esto es una anécdota que pretende si que esto lo mejor es para un palito cortado y reírnos un rato porque es un poco de de los hermanos Álvarez Quintero o o algún esperpento de Valleclán pero bueno mañana Fabián tengo una tengo una entrevista con un con un doctor de la Universidad de Indiana bueno sí que viene aquí y viene a bueno la verdad es que va a ser una entrevista interesante la pidió él y bueno pues la verdad es que voy a tener una oportunidad muy interesante de charlar durante una hora pues nada a ver que a ver que que puedes sacar que ideas políticas que nuevas ideologías pueden partir de la Universidad de Indiana para la seguridad internacional para exportar bueno yo creo que eso llevamos hora y media ha sido un placer espero que a nuestros seguidores les haya interesado tanto como a mí que yo siempre me lo paso estupendamente y solamente me queda decirles que si les ha gustado den al pulgarcito y que se suscriban que es bueno es bueno suscribirse a nuestros canales del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional MCRC Fabián Moreno muchísimas gracias y un fuerte abrazo don Fulgencio del Hierro que podemos añadir un fuerte abrazo y muchísimas gracias por dejaros vuestro tiempo en los medios del MCRC un fuerte abrazo a los dos un abrazo un abrazo también muchas gracias